¡Hola a todos! Bienvenidos, yo soy Cata y esto es Cata Go Channel y hoy no tengo trípode, así que estoy aquí con la cámara tipo vlog y me vino así, no, no me vino así, sino que tengo hace mucho rato ganas de cortarme el flequillo y ahora en realidad me animé y dije, lo voy a hacer ahora, aunque no tenga bien, bien, bien como hacerlo por lo del trípode, pero no importa, estoy aquí estoy en el baño de mi casa de soltera, en la casa de mis papás así que voy a tratar de ponerlas de alguna forma, porque va a ser un cambio yo creo porque tengo, miren, esta parte del frente, súper, súper larga hace mucho rato y como que me gusta cuando me lo peino, tengo aquí el espejo al frente cuando recién me lo peino me gusta, pero es que a veces durante el día me miro al espejo y estoy como así, morticia, entonces, no sé, y por cambiar un poco, la verdad es que varias veces me he hecho de este tipo flequillo así como recto, hacia adelante y es un poco similar lo que me voy a hacer, pero más largo, creo que un poco como simulando esto así, como una cosa así, hasta las mejillas, no, perdón, hasta el pómulo, por ahí así que como les gustan muchísimo las cosas de pelos, este es un video de pelos, sí y no podía dejar de grabarlo, así que voy a tratar de ponerlas de alguna forma chuecas, chuecas, para este minuto se supone que ya les subí, se supone que ya les subí un video de cómo me cortaba las puntas del pelo y salgo creo que con la misma camiseta pero es que es cierto que cuando me hago cosas en el pelo, color o corte, en general color pero no sé, igual con el corte, me pongo camisetas negras, a modo así como de tip el negro es como, obviamente un color neutro, entonces te enfocas bien en la cara y en el pelo y no hay algo que te distraiga, o sea, no hay colores ni estampados ni nada de eso así que por eso es que casi siempre salgo de negro cuando hago cosas del pelo cuando me hago cosas del pelo y tengo un poco de nervios no sé si debería estar grabando, o sea, lo quiero grabar pero debería concentrarme en hacerlo bien pero es que quiero grabarlo entonces, vale tengo la raya en el medio y me voy a separar lo que quiero de flequillo que más o menos va a ser como a la altura de la oreja como a la altura de la oreja, por ahí y lo voy a hacer en un triángulo una cosa así he comido ay, no sé, lo hago, ¿no? me veo horrible con orejas de elfo ¿qué dice? ya no me pueden decir nada y se me va a ir todo el rubio esto así que tendré que hacerme de nuevo las mechas me voy a tomar vale, aquí vamos me separé como un triángulo más pequeño una para que no cortarlo como todo el trozo de una y que quede como así súper pesado prefiero ir de a poco y para ir viendo si está bien la cantidad yo creo que es poco porque eso no se van a ver como tres pelos y no es la idea vamos a ver obviamente lo voy a hacer ahora más largo de lo que debería ser o de lo que quiero para tener margen entonces aquí y voy hacia abajo lo voy a hacer primero como a la altura aquí de la nariz se me va a ir todo el rubio entonces vamos a ver aquí hacia la misma altura tomamos un trocito del pelo del lado entonces ahí tenemos ya nuestra guía y le voy a sumar un poco de lo que había dejado como reservado atrás un poquito todavía no lo voy a hacer completo todo el triángulo que separe al principio por si fuera mucho como mucho pelo y que se vea un tremendo aquí flequillo entonces ahora peinamos hacia adelante y miren aquí se ve el mechón que está largo y por debajo se ve el que ya cortamos entonces ese sirve como bien van deslizando hacia abajo y lo mismo al otro ya corté como el exceso voy a mojar un poquito aquí sobre todo la raíz para poder secar el pelo hacia allá y después todo hacia acá para que quede básicamente como hacia adelante y sin ningún remolino ni nada eso también es otro tip para las que tengan flequillo recto hacia adelante se seca todo hacia un lado y todo hacia el otro porque así evitamos los remolinos o sea como que matamos los remolinos y además esta curva natural obviamente de la cabeza hace que luego al dejarnos el pelo hacia adelante el flequillo quede así como un poquito levantado no así pero que tenga un volumen ahí sí ven que le da como un poco de de volumen a la parte delante se ríen lo veo voy a separar como la mitad de mi triángulo dejo atrás y ahora sí que voy a ver bien el largo que quiero y voy a ir moviendo hacia atrás el pelo yo prefiero hacerlo al mismo o sea como a la vez entonces luego de sacar el largo lo que voy a hacer es metiendo solamente la punta de la tijera voy a cortar mis toncitos muy finitos solo como para dejar la punta más liviana ahora voy con el otro no shake your body now la 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 shake your body now la 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no La, la, la Shake your body now La, la, la Shake your body now La, la, la La, 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 la La, 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 la